De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer That I need you love tonight That I need you more than ever And if you only hold me tight We'll be holding on forever We'll only be making it right Cause we'll never be wrong You said that we can take me to the end of the night I want it like a song we are not the time I don't know what to do and I always need the time Believing in a party when I get it all so hard I really need it tonight Forever gonna start tonight Forever gonna start tonight Érase una vez una historia feliz Y ahora solo un cuento de honor Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Érase una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor De vez en cuando siento que me estás olvidando Y que no regresará De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado Estar solo y escucho mi verdad De vez en cuando miro atrás Y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder Y tu mirada me vuelve y me voy a perder ¡Gracias! Gracias.